El momento A se sigue trabajando en la incorporación de la unidad especializada de género como lo establece la ley 19.846 en su artículo 18 y artículo 19 que lo implementa. Con la aprobación de la unidad especializada de género se continúa dando cumplimiento cabal a la normativa y se seguirá incorporando la perspectiva de género en las políticas y prácticas institucionales. En nuestra institución continuamente se viene trabajando con perspectiva de género. Contamos con una comisión técnica de acoso laboral que recibe todas las denuncias de acoso laboral y sexual que se plantean y que a partir del 14 de agosto de 2020 comenzó a regir un nuevo protocolo ante situaciones de acoso laboral adecuándose a la normativa. Existe en nuestra página web un formulario de denuncia en donde se puede realizar la misma de la situación y manera cuidada. A se creó una unidad de violencia de género y generaciones que se constituyó con profesionales altamente calificados con horas específicas para la tarea y que poseen competencia a nivel nacional. Se creó el cargo de coordinadora del equipo de violencia bajada en género generaciones siendo la psicóloga clínica Wando Yola quien está atrás con nosotros quien es quien lo ocupa y llevándolo con compromiso y dedicación. Quien les habla, Estefanía, soy parte de presidencia de ACE teniendo como rol principal y a pedido del doctor Cipriani y parte del directorio ser en lexo continuo con los equipos de violencia basada en género y generaciones. Cabe destacar que anteriormente se contaba solo con 10 horas semanales para tratar tal importante tema como es la violencia basada en género y generaciones. Actualmente, ACE, como lo dijo José Luis también, tenemos 70 equipos a nivel país, 55 en todo el país y 15 en la RAP Metropolitana. Se participa de la Comisión Departamental de una Vida Libre de Violencia en Montevideo y otros departamentos, así como otros espacios interinstitucionales como el CIPIAB, CONAPES, Consejo Nacional de Género, entre otros. Se han capacitado nuestros profesionales que integran los equipos referentes en violencia a través de la participación del curso sobre abordajes sexuales hacia niños, niñas y adolescentes en los equipos de referencia de violencia basada en género y generaciones y su articulación con la justicia a más de 150 técnicos que conforman los equipos de referentes de violencia basada en género y generaciones a nivel país, que brindó el MSP, Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal de la Facultad de Medicina, Facultad de Psicología y UNFA. Se realizó la encuesta de CAP, Conocimiento, Actitudes y Prácticas del Personal de Salud hacia la Violencia Basada en Género, aplicada a 371 funcionarios. 171 funcionarios médicos y 200 no médicos, para poder continuar desarrollando e impulsando opciones que fortalecerán el abordaje de las instituciones de violencia basada en género. El 10 de agosto se llevó a cabo el lanzamiento oficial del grupo terapéutico Arte Terapia para Niños y Niñas y Adolescientes Víctimas de Maltrato y Abuso Infantil en el Amfiteatro Regional del Hospital de Salto, contando con el apoyo y participación de las autoridades. El mismo consiste en la creación de grupos terapéuticos con niños que han sido víctimas de diferentes modalidades de violencia y que se expresa a través del arte. Participan niños de 7 a 11 años de edad que fueron seleccionados para integrar el grupo por haber sido víctimas de alguna manifestación de violencia y contará con una duración de dos encuentros de dos horas de duración aproximadamente. La intervención tiene como objetivo y finalidad brindar un espacio terapéutico a niñas, niños y adolescentes que son usuarios de ACE, víctimas de violencias, delitos sexuales, verando por los derechos y la justicia. Tenemos intervención en el territorio, más precisamente en Montevideo y Canelones, junto a los policlínicos móviles de ACE, facilitando la accesibilidad de las usuarias a tener una atención y asesoramiento sobre las situaciones de violencias en las que están sumergidas. Las coordinaciones pertinentes para dar continuación a cada situación captada y desde octubre del año pasado a la fecha se captaron más de 300 situaciones de violencia en estos dos lugares, territorios importantes como es la RAP Metropolitana y Canelones. Desde abril de 2021, ACE ha implementado una estrategia de notificación de embarazo de adolescentes menores de 15 años, en donde el fin es analizar cada situación para fortalecer las intervenciones de los equipos de salud responsable de la atención. Dicha notificación se trabaja coordinadamente con la unidad de violencia basada en género y generaciones, la dirección de niñez y adolescencia y el área de salud sexual y reproductiva. Más de 200 integrantes de los equipos multidisciplinarios realizaron talleres en las diferentes regiones del país para lograr un mejor grado de comunicación, comprensión y contención de los trabajadores. Hoy en día también se cuenta con 25 salas de lactancia. Para finalizar, seguiremos trabajando a futuro, como hasta ahora, fortaleciendo los equipos, recorriendo el territorio y teniendo siempre claro los objetivos planteados desde el día uno. Marcar tan importante tareas como son los equipos de violencia basado en género y generaciones. Muchas gracias.